Pa' reír, pa' bailar, pa' gozar, a todo el mundo le va a gustar Robert Junior Show, a ti te va a encantar Busca buena para entornar, entretenimiento Pa' que te va a enterar de todo lo juego Robert Junior Show, Robert Junior Show, 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 show Seguimos con este contenido de la diáspora dominicana en Nueva York Y yo insisto en decir diáspora, José Bonilla Bienvenido a Robert Junior Show una vez más José Bonilla es un actor, productor, teatrista, escritor de libros Un dominicano en Nueva York por más de dos, tres décadas Tres décadas Correcto, bienvenido a Robert Junior, antes que nada Bueno, muchas gracias Junior, un placer Después de tantos años que no nos veíamos Aquí estamos de nuevo Un placer para mí estar en tu programa Mira, estábamos hablando de cultura, de arte, de folclor, de música Con Tomás Veras Él, director de producción aquí en la entidad que tú también estás elaborando La dirección de cultura en la ciudad de Nueva York Pero vamos a decir que tú estás en la parte del teatro, de la actuación, en la coordinación educativa Háblame un poco de tu función aquí, por favor Bueno, primero darte la gracia y la gracia al público que nos está viendo Nosotros en esta entidad, aquí en la ciudad de Nueva York Somos el encargado de teatro Es mi rol en la dirección de cultura dominicana en el exterior Sede New York Pero aparte de ser el coordinador y director del departamento de teatro En estos momentos ahora yo soy el enlace De la dirección de cultura dominicana en el exterior En el estado de New Jersey Es una sede igual que esta, un poco más pequeña Pero la tenemos en la ciudad de Patterson Con el mismo objetivo que tenemos en esta Es expandir la cultura dominicana y la cultura latina En todos los rincones donde haya un dominicano Y como tú sabes, New Jersey es uno de los estados que tiene más dominicanos Entonces también estamos trabajando en este proyecto Que es la extensión de la dirección de cultura dominicana en el exterior Ahora en New Jersey Es interesante Bonilla porque Cada persona que está ubicado en diferentes espacios o departamentos Aquí en la dirección de cultura dominicana de Nueva York Anteriormente la casa de la cultura dominicana y comisionado Yo veo que cada persona que hay aquí es experto en la materia Porque tenemos a Tomás Veras Que es un experto en lo que es producción y con los artistas Te tenemos con el sonido de esas cosas Te tenemos a ti que tú eres un máster en lo que es luce, drama, actuación Y también tienes conocimiento de lo que es el cine Conoce a los actores Es un, digamos que es algo como perfecto Te tienen a ti en el área que se necesita específicamente No como otras entidades que ponen a un contable cuando el contable no es contable Si no es un poeta o un artista O ponen a un tesorero cuando el tesorero no es No sabe nada de contabilidad Entonces me encanta esta administración de la comisionado de cultura Sin menopreciar las anteriores que han hecho un buen trabajo Pues también veo que aquí hay programas educativos Para la juventud y para los infantiles y adolescentes Háblame de esos programas ¿Están disponibles al público o hay que pagar alguna cuota o son gratis? Mira, como, hablando primero de lo que tú decías De la ubicación de las cosas Por ejemplo, yo soy de los teatristas que me preocupo mucho Por aprender todo lo que tiene que ver con el teatro Yo si tengo que montar luces, montos luces Si tengo que hacer escenografía, hago escenografía Si tengo que poner diseño, estoy en eso Si tengo que escribir mi propia obra, la escribo O sea, yo le hago un llamado a los teatristas Que traten de ser parte del todo dentro del teatro Sí, que podamos hacer todo para que de una forma u otra Podamos enseñarle a los demás Pero también que los espectáculos queden bien elaborados Porque tú tienes los conocimientos Con relación a, tú me hablas del programa educativo de aquí Primero, nosotros tenemos un programa para toda la familia Desde niño hasta adulto a adulto Que es, por ejemplo, damos clases de teatro, clases de guitarra, clases de piano Clases de pintura, de literatura Y todo esto es completamente gratis Como el plan docente de la Dirección de Cultura Dominicana Que es un objetivo, es un propósito que tiene el Ministerio De que nosotros a través de estas artes Eduquemos a los jóvenes y a la familia En sí, aquí en la Ciudad de Nueva York Interesante También veo una biblioteca de autores dominicanos De libros didácticos Veo un área infantil No sé si ustedes dan esos servicios Voluntariado para los niños de prekínder Pero ya no vamos a hablar más de esa parte Porque me gustaría más que me hable de lo que está pasando aquí atrás Esta obra de teatro ¿Cómo que se llama la obra de teatro? Tenemos una obra de teatro que se llama El Juicio Final Ese es con el Teatro Quemacalle Que dirige Juan Carlos Quemacalle Teatro Quemacalle Teatro Quemacalle de República Dominicana El director y el autor de la obra es Juan Carlos Que se llama Juan Carlos Quemacalle Y esta noche tenemos esa presentación Es una obra muy, muy hermosa Con un mensaje extraordinario Que yo invitaría a todos los que nos están viendo A que vengan a ver No solamente esta obra Que aquí presentamos diferentes obras de teatro Por ejemplo, en estos momentos Desde marzo 15 hasta junio 23 Estamos celebrando lo que se llama El Festival Itinerante de Teatro Este festival con más de 35 Único en Nueva York Único, ¿no? Nueva York Se está presentando no solamente en Nueva York Se está presentando en Boston En Loren En Roy Allen En Boston ¿Cómo se llama? Aquí en el Bronx En diferentes ciudades New Jersey New Jersey En Chicago O sea, estamos tratando de llegar con este festival A todos los lugares donde el arte no llega O no ha llegado José Bonilla Vamos a decir que tú has estado presente en la comunidad Por más de dos o tres décadas Y que en algunos homenajes realizados A líderes comunitarios de la ciudad de Nueva York Algunos oídos de tiempo Tú has estado presente Y que también fundaste lo que es La Casa de la Cultura Navarrete En la ciudad de Nueva York Que me puede hablar un poquito de eso Breve, por favor Para concluir Sí, la Casa de la Cultura de Navarrete Es un proyecto que nace en el 2006 Tanto en Navarrete, República Dominicana Como aquí al mismo tiempo Entonces nosotros tenemos dos casas De cultura de Navarrete Que es la que está en la ciudad de Navarrete Que pertenece a Santiago Y la que está aquí en el Bronx En el 736 de Allerton Segundo piso en el Bronx ¿Te mudaste al Bronx? Porque anteriormente ¿En qué parte del Bronx? Porque anteriormente tú estabas Primero estaba cerca del estadio de los Yankees Vamos a poner la ubicación aquí De la Casa de la Cultura Navarrete Que ustedes pueden visitar O acceder al portal Que luego vamos a poner Para que así tengan contacto directo también Con la Casa de la Cultura Navarrete En el Bronx Sí, la Casa de la Cultura de Navarrete Aparte de que sea una institución Sin fines de lucro Y podemos decir que no pertenece A ninguna otra institución política Ni de gobierno Estamos haciendo un trabajo en conjunto Con la Dirección de Cultura Una puerta de la Dirección de Cultura Ajá Las actividades Las obras de teatro que se presentan aquí También presentamos obras de teatro Que se presentan aquí Las llevamos allá Para que la gente del Bronx Que no puedan venir aquí Puedan verlas allá Nuestra gente del Bronx El Bronx Dominican Parade Muy bonito que se realiza Gracias José Bonilla Por la oportunidad Y abrir las puertas De la Yo digo siempre así La Casa de la Cultura Dominicana Aunque la han cambiado el nombre muchas veces Pero esta es mi casa De la Cultura Dominicana Y tu casa Y nuestra casa Así que No olviden de visitarnos A través de Robert Junior Show TV En todas las plataformas digitales De multimedia También puede acceder A nuestro portal En YouTube A través de Robert Junior Show José Bonilla Gracias Y vamos a seguir Vamos a seguir En nuestra comunidad Dominicana Porque aquí fue que Dios nos puso Continuamos mi gente Seguimos Es Robert Junior Y Chico Nuevo De regreso Es Típico Arc Y Chico Nuevo Y Chico Nuevo Y Chico Nuevo Y Chico Nuevo Trobo